¿Cuándo nacieron mis nenas? No, no, año, el peor año de mi vida. No. No, cuando nacieron mis nenas. El 21 de marzo y el 29 de septiembre. La primera, Olivia, nació el 29 de septiembre y Milena el 21 de marzo de este año. Unas diez personas. Yo creo que quizás menos. Familiares, mis padres. 430 mil millones de pesos anuales. 430 mil millones. Y a eso se le suman 55 mil millones de dólares del fondo de los ahorros. No, la verdad que no tengo, no recuerdo cuánto ganan. No, no, más allá de alguna información de la prensa, pero sería injusto decir cuánto ganan. Alrededor de 50 mil pesos por mes. 3.232 pesos. Son dos personas, tres, no más. No recuerdo el número, debo tener, tengo causas judiciales. No sé, no las conté, la verdad, no, no, ese dato no lo sé. Si me decís, tengo varias, pero no tengo, no sé el número. Te puedo decir 3, 4, 5, 7, no sé, no sé. Pero no 20, poneme. No creo que tenga 20, espero que no. Sé cuánto, no sé, mucho. Pero de un poco con respecto a otro, seguro. La última vez que fui a cenar con toda mi familia, tengo familia muy chiquita, de nenas muy chiquitas, con lo cual no salimos mucho. Pero habremos gastado, creo que 850 pesos. Fuimos mi mujer, yo y las dos nenas. Fuimos mi mujer, yo y las dos nenas.